Kobe Foster es un futbolista norteamericano con ascendencia hondureña y guatemalteca. Nació en Los Ángeles, California, hace 21 años. Inició su carrera en Estados Unidos, pero viajó muy joven a Alemania. Es que a los 19 fue fichado por el Wolfsburg de la Bundesliga, teniendo acción solo con la categoría especial. No estuvo mucho tiempo en el país germano, aunque se desconocen las razones. Por un tiempo, permaneció entrenando en Noruega hasta que fue fichado por el Hamkan, equipo en el que militaba el guatemalteco Nico Hagen desde antes de su llegada. Compartieron juntos una temporada en el país nórdico, lo cual sirvió para que se estableciera buen trato entre ambos. Tanto así que el guardameta sirvió de puente entre el lateral izquierdo y la Federación de Guatemala. Para mostrarle el proyecto de la selección e invitarlo a unirse. Sin embargo, se menciona que fue claro en decir que su prioridad siempre ha sido ganarse un lugar con la selección del país que lo vio nacer. Tomemos en cuenta que ya defendió ese uniforme en categorías menores, pues tiene 15 partidos con la escuadra sub-17. Llegando a participar incluso en el mundial de esa categoría. En Guatemala tenemos dos casos similares a este. Con la fortuna de que al final terminaron jugando para nosotros. Hernández Foster está en el olvido con Estados Unidos. La competencia en aquel país es difícil y la posibilidad se aleja. Así que podría ser momento para que vea con más interés una segunda o tercera opción. Por herencia paterna puede defender al Combinado Nacional de Honduras. Siendo el segundo país al que más afecto ha mostrado desde pequeño. El tema es que se desconoce por qué no ha jugado con ellos. Al parecer también se ha negado a ponerse al servicio de la H. O tal vez no se le ha mostrado un proyecto sólido. La vecina selección está pasando por momentos malos tanto administrativos como futbolísticos. Hay egos en el vestuario. Además, muchos problemas que han salido a la luz. Vienen de hacer una malísima Copa Oro que le costó el puesto al entrenador. Agregado a esto, parece que Foster no tiene cabida porque hay mucha competencia interna en su puesto nominal. En Guatemala, la situación es completamente diferente. Hay un proyecto más serio, con excelente ambiente en todas partes. Incluso, en la lateral izquierda, podría ser titular si le gana la pelea a José Ardón. En los últimos días, en las redes sociales, se ha mencionado que podríamos tener un nuevo legionario. Todo comenzó con una publicación de Juan Rodas. En Facebook, dijo que está trabajando en intervenir para que un jugador se una a la selección Chapina. Posteriormente, muchos lanzaron sus conclusiones. Otro creador de contenido mencionó que preguntó a la federación. La respuesta fue que sí se está trabajando en un nuevo jugador, pero que no hay nombres en concreto. Con todo esto, un tercero salió a dar su información. Mencionando que el muchacho que podría venir se desempeña en una posición en la que carecemos. Obviamente, la lateral izquierda. A partir de eso, la gente no dejó de preguntarle a Juan Rodas. Hasta que de nuevo dijo que es verdad. El único inconveniente es que no se ha dado el sí de parte del jugador. De hecho, se limitó a decir que ese nuevo legionario sí ha jugado con otra selección y se encuentra en Europa. La noticia ha sido tan relevante que los aficionados le preguntaron a Carlos Marín para saber si tenía información. Este indicó que no hay comunicación con Foster de parte de la federación. Pero dejó la posibilidad de que tal vez se esté hablando con algún otro jugador. Es aquí donde debemos ser prudentes para entender que todo lleva un proceso. Las cosas pueden darse o no. Puede ser Foster o cualquier otro jugador el que venga. Si se da, qué bueno. Y si no, hay que seguir tranquilos porque tenemos buen proyecto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Piensas que será Foster? ¿Consideras que es algún otro? ¿Acaso será un legionario que nadie conoce? Deja saber tu opinión en los comentarios, ya que es muy importante para mí. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por ver mi contenido. Te pido que por favor me regales un me gusta. También que te suscribas al canal porque eso me ayuda mucho. Presiona la campanita de notificación para que te llegue información cada vez que suba un vídeo.